Kylian Mbappé ha ganado 128 millones de dólares en 2022 y se ha convertido en el jugador mejor pagado del mundo, superando incluso a Messi y a Ronaldo. En este video te mostraremos la vida de la superestrella francesa con una vista del actor de Eiffel y le daremos una mirada detrás de escena de su vida privada. Háganos felices dándole me gusta a este video y ahora mismo comenzamos. Kylian vive en París en el barrio de élite de Neuilis-sur-Señé, donde viven muchas celebridades. Tiene una casa grande con dos pisos, con un área total de unos 600 metros cuadrados. Además del lujoso interior, la casa tiene una terraza de 200 metros cuadrados, así como una azotea al aire libre y una bañera de hidromasaje con una magnífica vista de la Torre Eiffel y el campo de Marte. A Mbappé realmente no le gusta mostrar el interior de su casa, pero algunas de sus publicaciones de Instagram te dan una idea del interior. Además de que la casa está en una zona de élite, su ubicación es muy práctica. El estadio del PSG, Par de Prins, está a solo unos minutos. Kylian consiguió este ático por 8.5 millones de libras, lo volvió a comprar en 2017. Por supuesto, toda la familia del francés puede vivir cómodamente en esta casa. 12 dormitorios disponibles satisfacen plenamente estas necesidades. ¿Y qué pasa con la vida amorosa de Kylian? Pues según las últimas informaciones que se pueden encontrar en la prensa, el francés está saliendo con la modelo Inés Rao. Hace aproximadamente un mes esta información causó un gran revuelo en internet, y no es de extrañar porque Inés es transgénero. Se sometió a una operación de cambio de sexo a los 16 años. También es conocida por ser la primera mujer transgénero en aparecer en la portada de la revista Playboy. Ninguno de los dos ha confirmado que están saliendo. El periódico italiano Corriere del Sport afirma que Mbappé y Rao estuvieron juntos en el Festival de Cine de Cannes. También hay varias fotos en la web en la que la pareja está de vacaciones juntos en un yate. Curiosamente Rao es 9 años mayor que Kylian. Ella tiene 32 años en este momento. Por cierto, Rao es la primera chica a la que se le atribuye un romance con Kylian. Antes de eso salió con la actriz Emma Holliday, conocida por su nombre artístico, Smith. Así como Comis Francia en 2017 y la cantante a tiempo parcial Alicia Eilis. Sea como fuere, Kylian no ha confirmado públicamente su relación con ninguna de ellas, pero los rumores no surgen de la nada. Entre todos los autos de Kylian, el Ferrari 488 Pistas es el más elaborado. Tal belleza cuesta más de 500.000 euros. Sin embargo, Mbappé puede permitírselo fácilmente, porque el precio es menos del medio por ciento de su salario anual. Parece que el francés tiene una especial predirección por los monovolúmenes. ¿De qué otra manera se puede explicar el hecho de que tenga un Mercedes Clase B por 135.000 euros y un Volkswagen Multivan por 80.000? Aunque todavía se puede encontrar una explicación lógica. Los jugadores de fútbol a veces usan estos autos para poder dormir o simplemente relajarse en el camino hacia o desde la práctica. Dado que Kylian tarda unos 40 minutos en llegar al centro de entrenamiento Camp de Lodge del PSG, desde su casa esta explicación es pausible. Para viajes regulares, Kylian utiliza un Volkswagen T1 que vale 57.000 euros. A diferencia del Ferrari, este coche es incluso llamado modesto para un jugador que cobra millones de euros al mes. Además, según información no verificada, en la flota de Mbappé también hay al menos un Audi, un BMW y una Range Rover. Después de que Kylian publicara esta foto suya en Instagram hace un año, los fanáticos pensaron que el jugador se había comprado un avión para uso personal. ¿Es realmente así? En realidad no. No hay confirmación ni mención de que Mbappé tenga un jet. Los futbolistas que tienen este lujo incluyen a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Gareth Bale, Zlatan Ibrahimovic, Paul Popat y Neymar. Pero el francés no está entre ellos. Por supuesto, si quiere, Kylian alquila vuelos privados en ocasiones especiales. A veces esto lo puede hacer el club para viajes a ceremonias especiales como el Balón de Oro. Sin embargo, suponemos que el delantero del PSG puede comprarse un jet en el futuro. Sobre todo porque a veces no se niega a cosas lujosas. Tomemos por ejemplo este aro de baloncesto dorado con la marca registrada de Kylian. Aunque cuando tienes estas gafas, debes ser el tipo más genial. Kylian siempre ha estado cerca de su familia y esta relación continúa. Esto se confirma por el hecho de que en un momento el francés entregó agentes y confió sus asuntos a su madre. Por cierto, los padres de Mbappé también dedicaron parte de su vida al deporte. Su madre, Faisal Aymar, era jugadora profesional de balonmano. Su padre, Wilfried, jugaba el fútbol para el equipo local a ese bondi del pueblo donde creció Kylian. Todos deben haber escuchado que el hermano menor de Kylian, Ethan, también es futbolista y miembro de la Academia PSG. Y tiene un gran futuro. Pero Mbappé también tiene un hermano adoptivo mayor, Gires Kemboekoko. También fue futbolista profesional y pasó parte de su carrera jugando en el Renat. Kylian dedica parte de su tiempo a la caridad. Incluso creó su fundación benéfica llamada Inspire Big Kiem. La fundación ayuda a los niños de 9 a 14 años a conseguir sus sueños, aprender idioma, viajar, etc. Gano mucho dinero, por eso creo que es importante ayudar a quienes lo necesitan. Mucha gente está sufriendo. Para gente como nosotros, dar una mano amiga a la gente no es gran cosa. No cambia mi vida, pero cámbiala de ellos. Y si puede cambiar la de ellos, es un gran placer. Compartió Kylian en su punto de vista. Nada que agregar aquí. Solo respeto por Mbappé por tal puesto. Kylian es un gran aficionado al baloncesto. Fue visto repetidamente en partidos de la NBA, a menudo intercambiando simbólicamente camisetas con jugadores de baloncesto famosos. En su Instagram se despidió de Kobe Bryant tras la trágica muerte de este último. Al propio Mbappé le gusta tirar algunos aros. Esto se evidencia, entre otras cosas, por el aro de oro mencionado anteriormente. Este año Kylian creó una productora de contenido llamada Zebra Valley. Y en el verano asistió al draft de la NBA y concluyó un acuerdo entre las dos organizaciones, cuyo propósito es crear una asociación que atraiga a los fanáticos de todo el mundo. La asociación estratégica entre Zebra Valley y la NBA representa un paso significativo para reunir a los fanáticos del fútbol y el baloncesto en torno a un contenido premium al contar historias que importan, dijo Mbappé. Esperamos trabajar con el equipo de la NBA para fomentar el diálogo entre las comunidades globales y hacer que las conversaciones culturales sean más relevantes. Bueno, le deseamos a Kylian la mejor de las suertes en este esfuerzo. En el verano, el francés participó en un entrenamiento con un equipo de fútbol americano, pero difícilmente se le puede llamar fanático en este deporte. Lo más probable es que Kylian lo haya hecho solo para un video promocional. También este año, Mbappé se convirtió en el rostro del juego de simulación de fútbol de la FIFA por tercera vez consecutiva. Nunca ha ocultado que ama el juego y que a menudo compite con sus amigos y su hermano Ita. Chicos, díganos qué hecho de la vida de Mbappé les impresionó más en los comentarios a continuación. ¡Leemos cada comentario! Además, no olviden suscribirse a nuestro canal. Por cierto, mientras miraban este video, Kylian ganó 520 euros. ¡Adiós!